Zapatito con un zapato con un colorito Dejeme a ver, bien, el mismo tema de la comida es igual a lo que se ve El tiempo es más pequeño, ¿sí o qué? Así parece, no, bro Bro, estamos en uno de los lugares de más trascendencia histórica de Latinoamérica Después de Haití, la revolución de los esclavos en 1708 Estamos aquí viviendo toda esta sensación de patriotismo Así que, hasta la victoria de siempre Gracias Para la victoria Gracias 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 Gracias